Hola, hola, miren, vamos a abrir el horno, él me va a dar una sorpresa que están preparando aquí. Guau, hermanito, ¿qué es? Hermanito de la iglesia, ¿qué es lo que están preparando ahí? Esto es un pastel de papa, con... Guau, ¿y aquel? Y carne de soya. Ah, las tres. También conocido como carne. Carne vegetariana. Sí, correcto. Ay, qué bien. Bueno, ahorita más tarde las voy a probar y les voy a sacar un video especial. Cortico, pero miren esto. Miren, 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 miren. Esta es una de kilos, ¿verdad? Sí. Guau, le cierro la... Ay, doctor Bastidas, ¿cómo está? Bien, usted. ¿Cómo está, doctor? Todo bien para mi canal, mire. ¿Ve? ¿Veo? ¿Veo? Qué bueno. A ver, este es lo mismo. Sí, es lo mismo. Pero como son bastante personal que vamos a degustar. Ay, este se ve sabrosísimo. Somos bastante personal, vamos a degustar. Estos hermosos pasteles de carne vegetariana. Guau. Me dirijo hacia una jornada súper especial de asistencia médica de parte de la Iglesia Alventista. Y para ese personal tan, tan relevante y necesario, vamos a preparar este pastel de carne vegetariana. Sí, sí, de carne vegetariana. Próximamente en mi canal. Acompañado por una ensalada César. Guau, provecho. Bye, hasta la próxima.